Hola a todos y aquí Damiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os deseo que estéis pasando unas felices navidades. Y como ya acabamos el año y también la década, toca hacer uno de esos vídeos que no me gusta nada, pero me he visto un poco obligado a hacer, ¿no? Que es el de resumen de lo mejor y lo peor del año. Y como me ha quedado un vídeo un poquito largo, pues lo he dividido en dos partes. Entonces en esta primera parte voy a poner las que son para mí las 10 mejores películas del año, la sobrevalorada, cuál ha sido la inesperada y el placer culpable. Y para el próximo vídeo, que lo publicaré mañana, incluiré la fallida, en la que salgo yo. Sí, también una en la que salgo yo. Y la lista de las 10 peores. Y ojo que aquí puede haber sorpresa. Quizás muchos piensen que sea Los Ángeles de Charlie a la que le he metido mucha caña. Pues ahí puede haber sorpresas, porque ya os anticipo que no es Los Ángeles de Charlie. Hay una que es todavía peor. Y como última pista, es española. Y bueno, cuando uno hace una lista, lo primero que hay que dejar claro es que es mi lista personal y eso incluye las películas que yo he visto. Evidentemente habrá un gran número de películas muy buenas que no he podido ver. Y algunas que he visto por cauces poco tradicionales. Y por supuesto, al ser una lista personal, pues se nota mucho mis gustos. Con lo cual habrá bastante de terror, de acción un poco bestia y películas un poco diferentes. Que son las que a mí me gustan. Y es más, seguro que con alguna de las que he puesto en mi lista de mejores podéis hacer un... Y lo entenderé. Porque eso es lo que tienen los gustos, ¿no? Que son muy individuales. Y quizás alguna que yo haya puesto en la lista de mejores, vosotros la pondríais a la de peores. Y en la de peores la pondrías a la de mejores. Perfecto. Eso es lo bonito del cine, ¿no? Que hay distintos gustos. Así que, bueno, comenzamos. Número 10 El Hoyo. ¿Una película española de ciencia ficción? Pues sí. Y en algunos momentos puede recordar a la Rompenieves. Pero tiene su identidad propia y te mantiene atento a lo que pasa durante todo el metraje. Entretenimiento y enuncia social a partes iguales. Al mejor puro estilo de los clásicos sci-fi. Número 9 La casa de Jack. La última locura de Lars von Trier. Ahuyentará a tantos espectadores como a los que atraerá. Cine radical y sin lugar a medias tintas. O la amas o la odias. Y es curioso porque podría estar a la vez en la lista de mejores películas del año y en la de peores. Y en ambos casos tendrían razón. Matt Dillon se entrega a fondo en este Henry Retrato de un asesino en versión moderna. Número 8 Midsommar. Esta actualización de Wicker Man que nos trae Ari Aster es una película enfermiza. Terror a plena luz del día. Y como ya ocurría con Hereditary, con las muertes más bestias del año. Cine luminosamente oscuro. Gritos a coro como catarsis del dolor. Y cargado de simbolismos continuos. No es una peli para todos los públicos, pero a mí me ha encantado. Número 7 El Faro. Una de esas películas que he visto por vías poco tradicionales. Lo nuevo de Robert Ayers, autor de La Bruja. Tour de force interpretativo de dos actores en estado de gracia. Cine minimalista, grabado en cuatro tercios, en blanco y negro y hecho desde las entrañas. Con una puesta en escena espectacular. En sus recovecos convive en Conrad y Lovecraft. Cine de autor no apto para todos los paladares. Si viste La Bruja y te gustó, pues esta te puede gustar. Si te parece un peñazo, pues huye. Número 6 Dolor y Gloria. Tras unos cuantos films que me dejaron bastante fríos, Lo nuevo de Almodóvar me ha parecido un resumen a su propia carrera. Un retrato autobiográfico con su estética y temas de siempre. Y con un plano final que es una obra maestra en sí mismo. Un resumen a toda su carrera en una sola imagen. Número 5 Érase una vez en Hollywood. Me reconcilió con Tarantino después de sus últimas películas. Su amor al cine es contagioso. Y nos cuenta un bonito cuento sobre una época dorada que fue el principio. El principio del fin. En teoría, la penúltima película del genio de Knoxville. Aunque creo que nos dejará alguna más. Número 4 Historia de un matrimonio. La peli más dolorosa del año. Los límites entre realidad y ficción se dispersan. Adam Driver elevado a los altares de la actuación. Ese Kylo Ren que no me termina de funcionar demuestra aquí todo su talento. Scarlett y él son exprimidos al máximo por su director. Y están los dos de Oscar. Número 3 Los hermanos Sisters En el año en el que Joker acaparará todos los elogios para Joaquin Phoenix, el actor nos ha dejado otro papel para el recuerdo. En la película Los hermanos Sisters. Un western atípico. Crepuscular y bastante realista. Laberíntico. Y con uno de los finales más bellos que recuerdo en una película de vaqueros. Número 2 El irlandés. Ver juntos por última vez a Pacino, De Niro y Petsy ya sería un motivo para verla. Tres horas y media de Scorsese divididas en tres fragmentos completamente diferentes, pero conectados entre sí. Es el sin perdón del género mafioso. Cine crepuscular. Oscuro. Y un retrato de la mafia que ya no deja atisbo a ningún tipo de glamour. Desmitificadora. Número 1 Y esta para mí, chicos, es la peli del año. Parásitos. Dirigida por Bong Joon-ho, el autor de la magistral crónica de un asesino en serie. Que sigue siendo su mejor película. No os la perdáis. Puesta en escena impecable, crítica social, lucha de clases y unos ramalazos de locura al más puro estilo coreano. Muchas películas viven en esta. Y todas son muy buenas. La sobrevalorada. Joker. Joaquin Phoenix está de Oscar, no cabe ninguna duda. Pero la trama ya está demasiado vista y es una estructura de guión muy simplona y demasiado funcional. Que no termina de llegar hasta el final. Propone cosas interesantes, pero no se arriesga. Es como que le falta ese último empujón. Se queda a medio camino. La inesperada. La casa del terror. Es láser de terror que supera con creces la media a la que nos tienen acostumbrados. Y con un guión y dirección de los escritores de un lugar tranquilo. Hacía mucho, pero mucho, que no entraba a una sala con tan pocas expectativas y me llevaba tanto. El placer culpable. John Wick 3. Keanu Reeves matando gente durante dos horas con una estética cuidada y elegante. Ojalá hagan la 4, 5, 6... Y con un gran acierto. Pocos efectos digitales. Y muchos especialistas. Y ese trabajo de los especialistas y las coreografías se nota y para bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!